¡Vamos! ¡Que vine! ¡Vamos! 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 ¡Caminan! 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 ¡Que cargue su cruz! ¡Camina perro! ¡Vamos camina! Tienes mentirasos ¡Vamos que caminen! ¡Vamos esperanza! ¡Listo la más fuerte! ¡Over30! ¡Vamos! Gracias. 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 Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Señor, toque, ten en su ricordia de mí. En su ricordia de nosotros Nuestras recaídas en el pecado fueron a causa de las numerosas caídas de Jesús en su doloroso camino en el tiempo anterior, cuando todavía ignoraban y seguían por sus pasiones. El que los llamó a ustedes es santo, y también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según dice la Escritura, ustedes serán santos porque yo lo soy. No olviden que han sido liberados de la vida inútil que llevaban antes, imitando a sus padres, no mediante un rescate material de oro y plata, sino con la sangre preciosa del cordero sin mancha ni defecto. Amense unos a otros de todo corazón, ya que nacieron a otra vida que no viene de hombres mortales. Ustedes ahora viven por la palabra eterna del Dios que vive y permanece. Esa es la buena nueva que llegó a ustedes. Oremos, Señor Jesús, perdónanos por nuestras recaídas en el pecado. Danos la fuerza de tu espíritu para que podamos resistir a los ataques del demonio. Te adoramos, Señor Cristo, y te bendecimos con nuestra cruz de Dios y al mundo y a nuestro pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tener a nosotros tu reino, háganse tu voluntad y la tierra como en el cielo. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Dime a nosotros tu reino, querida y la tierra como en el cielo. ¡No nos puedes estar en el cielo, Señor, la tierra como en el cielo. ¡Nos nos hemos gustado! Dios te salve María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita eres en el Cristo nuestro nuestro cuerpo en Jesús. ¡Vamos! ¡Vamos, infeliz! ¡Camina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos metro duro, camina infeliz vamos Camina al maldito vamos, camina. Camina maldito vamos, camina. Ya se llegó practical ahora. Vuelto profeta al diabéticowerk Carla III nailed b. ¡Aquí me mando! ¡Aquí me mando! ¡Aquí me mando! ¡Aquí me mando! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Para ya, mi mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Nuestra alma está saciada! ¡Desde este cielo! Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Undécima estación. Jesús es crucificado. Señor Pequé, ten misericordia de mí. Señor, y nos pesa, ten misericordia de nosotros. Empezando su predicación, Jesús había dicho. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Señor Jesús, ayúdanos a ser tus testigos en el mundo, que todos los hombres conozcan tu amor y se acerquen a ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mis pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Venga a nosotros tu reino, Ven, 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 Pesa de tanta maldad Pesa pesado a pesado La copa llenada de la iniquidad Pesa pesado a pesado 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 a pesado Pesa pesado a pesado a pesado Pesa pesado a pesado Pesa pesado a pesado Pesa pesado a pesado Pesa pesado a pesado